Buenos días a todos. Hoy hemos celebrado una reunión del Grupo Municipal Popular para decidir los asuntos que llevamos al pleno de la próxima semana. El primero de todos es una interpelación a la alcaldesa sobre el mantenimiento de los servicios de la ciudad, porque verdaderamente la falta de limpieza, la suciedad que está por las calles, el que no se pinten ni los pasos de cebra ni ninguna de la señalización horizontal, y ya el que haya caído una tormenta no demasiado grave y hayamos llenado todas las calles de Madrid se hayan llenado de espumarajos, pues ha sido una cosa que ha asombrado a los madrileños. Parece ser que es que echan detergente en algunos lugares peatonales y que ese detergente encima entra en los alcorques de los árboles. O sea, esto es un desastre. Queremos saber qué es lo que opina la alcaldesa del mantenimiento de los servicios que tiene a todos los ciudadanos absolutamente asombrados de que después de 15 meses no solamente no haya mejorado nada, sino que el deterioro haya sido absoluto. Y que Madrid haya pasado de ser una ciudad que se puede comparar con todas las mejores capitales del mundo, pues parece que es que lo que tienen es afán tercermundista. Y eso me lleva a la pregunta que vamos a hacer al teniente alcalde, que es el presidente del Pleno, nada menos, que dice que el modelo para España tiene que ser la Venezuela de Maduro. Pues, miren, francamente no estamos de acuerdo con eso. Y luego vamos a pedir también una comparecencia para que nos expliquen por qué a dos policías municipales que previamente se habían identificado les han pegado una paliza unos vendedores ilegales. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Que no ha dicho ni una palabra en su defensa qué es lo que pretende hacer el Gobierno con eso.